Ahora toca actuar Una vez el alumnado tiene escrito su guión, es hora de oralizarlo, va a haber que representarlo. Así que vamos a trabajar las competencias artísticas, tales como la presencia escénica, como se deben situar en el escenario, la utilización de la voz o la utilización de la mirada. Una vez tengan el espectáculo teatral científico bien ensayado, una vez se sepan bien los monólogos, toca representarlo ante el resto de compañeros y compañeras del centro educativo. Para ello aconsejamos que se haga de la manera más profesional posible. Si se dispone de un auditorio o de un teatro, si se pueden poner focos, si se les puede poner micrófono, esto hace de la experiencia algo mucho más gratificante y constructivo para el alumnado. Así que ya sabéis, si queréis presentar un espectáculo teatral basado en el stand-up comedy para hablar de ciencia, podéis utilizar este proceso. Os hemos dejado en el link de abajo la descripción detallada de todas las actividades para que vosotros y vosotras mismas lo podáis implementar. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!